Ahora vamos a Colombia, donde migrantes venezolanos denuncian que cada vez se les hace más difícil alquilar una vivienda a pesar de contar con la documentación necesaria. Jair Díaz. No están dejando arrendar aquí la gente en Colombia a ninguno. Venezolanos lo están sacando, no sé por qué. No han puesto problema ni nada. Yo me tocó, me tocó mudarme para Ureña. Él es Alfredo Vargas, un venezolano que narra el calvario de alquilar una vivienda en Colombia. Por esto pide al gobierno colombiano la adopción de medidas que garanticen el derecho a una vivienda digna. Hay mucha gente que viene buena a trabajar, a luchar. Según la Plataforma de Coordinación Integral para Refugiados y Migrantes, R4V, el 63% de los venezolanos en Colombia realiza un contrato verbal de arrendamiento por falta de documentos legales. Nos pedían un montón de permisos, un aval de que un colombiano, pues ¿cómo? Si estábamos llegando. Según denuncian estos ciudadanos, los actos de xenofobia son notorios a la hora de arrendar un inmueble. Hemos intentado buscar arriendo en muchas zonas de Medellín. Dormimos dos días en la estación del metro. Para la ONG Save the Children Colombia, las alarmas están encendidas por la falta de vivienda a población migrante, ya que crece el riesgo para los menores de edad. En esa trayectoria de poder sobrevivir, pues impide condiciones serenas, tranquilas y protegidas para que los niños aprendan. Según el R4V, el 43% de los venezolanos que han llegado a Colombia indicó dormir en la calle. Yair Díaz, Voz de América, Bogotá.